Lo prometido es deuda. Les damos la bienvenida a nuestro proyecto Acoustic Sessions. Hoy nos complace presentar a una banda versátil que hará que su música nos llegue al corazón. Sin más, Indiana. Everybody, rock your body. Everybody, rock your body right. Dex, twist back. Oh my God, we're back again. Brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flavor, show you how. I've got a question for you, but I don't know. I'm a original, yeah. I'm not the only one, yeah. I'm a sexual, yeah. I'm a everything you need. You better rock your body now. Everybody, yeah. Rock your body. Yeah. Everybody, rock your body right. Rock your body right. Back, streets, back. Give me up, give me up, give me attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're a wonderful flowers. You're a sexy lady. But you're a car out here like you wanna be someone else. Oh, 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 I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Oh, 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 girl, I'm gonna show you when you're mine, oh, mine. Treasure, that is what you are. Honey, you're my golden star. You know you can make my wish come true. If you let me treasure you. If you let me treasure you. Contigo quiero despertar, hacerlo despierto y fumar. Ya no tengo nada que buscar, algo fuera. Tú combinas con el bar, ese bikini se es fenomenal. No hay gravedad que me pueda elevar. Me pones mal a mí. Es que me gusta todo de ti. Aceleras todos mis latidos. Es que me gusta todo de ti. De todas tus partes cual decido. Es que me gusta todo de ti. Ah, 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 es que me gusta todo de ti. Acoustic Sessions Porque no me miras como antes Porque ya no ríes como ayer Ahora rego por tenerte instantes Y antes me escribías cada vez, cada vez, cada vez que te veía Hasta cena tú me hacías Y cuando no había tiempo me llamaba cada momento Cada vez que te veía, hasta cena yo te hacía Y cuando no había tiempo ¿En qué momento se nos fue el tiempo? ¿En cuál instante murió lo nuestro? ¿En qué momento se nos fue el tiempo? ¿En cuál instante murió lo nuestro? Ya lo presentía, tú ni me decías Que me amabas como antes Solías, solías Porque cada vez que te veía, hasta cena yo te hacía Y cuando no había tiempo, me llamaba cada momento Cada vez que te veía, hasta cena tú me hacías Y cuando no había tiempo ¿En qué momento se nos fue el tiempo? 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 ¿En cuándo se nos fue el tiempo? ¿En qué momento se nos fue el tiempo? ¿En qué momento se nos fue el tiempo? ¿En cuál instante murió lo nuestro? ¿En cuál instante murió lo nuestro?